Solo falta que tú me desprecias Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme del plato la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos también me dejaron Cuanto amor he tenido y me olvidan Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme del plato la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me quiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme del plato la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Tú sabrás si te vas o te quedas Tú sabes que tu te quedas Tú sabrás si te vas Pero ya te vas o te quedas ¡No ah ah ahah Y davier cosas si te vas o te endirle S Thrones Tú sabrás si te vas Tú sabrás si te vas30 Y如果你ometryami Tú sabrás si te vas